Tenemos una sorpresa especial esta mañana ¡SAM! ¡SAM! Te vas a poner desodorante Samante, eso es muy inapropiado Porque yo en realidad soy una vieja puta Con chichis puntiagudas ¡Hola chico nuevo! Toma asiento y que empiece la clase Ya, ya acabó ¿Qué harías si acabas la clase Y se te acerca Michael Jackson Y la vieja güera? ¡Oh my God! Nos va a hablar Nos va a hablar ¡Chino! ¡Chino!